¡Feliz Víspera de Corazones Cálidos! 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 ¡Un libro! ¡Feliz Víspera de Corazones! ¡Feliz Víspera de Corazones Cálidos! 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 ¡Feliz Víspera de Corazones Cálidos 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 C La escena de corazones cálidos para conmemorar lo que compartieron nuestros ancestros. ¡Nosotros también lo hacemos! Luego, colgamos los muñecos de corazones cálidos para recordarnos el calor que compartimos esa noche. ¡Es lo mismo que hace nuestra familia! Y mañana, abrimos los regalos. ¡Ah! ¡Nosotros también hacemos eso! Suena a que los Apple y los Pie hacemos todo de la misma manera. ¡Por supuesto! ¡Podríamos ser parientes! ¡Oye! ¡Yo iba a decir eso! ¡No! ¡Deja de decir lo mismo que yo! ¡Tú detente! Estoy tan feliz que tengo que inventar una palabra para lo feliz que estoy. ¿Qué tal? ¡Azoteástico! ¿Azoteástico? O sea, tengo que subir a la azotea para decirle a todos los ponies que esto es azoteástico. ¡Pero y si nuestras familias no se caen bien! ¡Nosotras somos amigas, Applejack! ¡Y después de hoy nuestras familias también lo van a hacer! ¿Sabes qué significa? El número de apples por el número de pies da 24 menos mis amistades anteriores, ¡Mod y tú dan 5 de 24! ¡O sea, 19 nuevas amistades! ¡Mod! ¡Qué emoción me da verte, Pinkie Pie! Y a ti, Applejack. Espero que se hayan divertido ayer. ¿Cómo sabes eso? Que no es obvio. Tienes algunos fragmentos de Andesita en la pezuña. Es roca de montaña. ¡Uuuh! No se le va una. ¿Cómo te va en la escuela? Si creías que el cuarzo estaba arriba en la escala de dificultad, deja que te platique del corindón. ¡Te extrañé demasiado! ¡Toda la casa se ve fantástica! ¡Vengan todos! ¡Les presentaré a mi super mega divertitástica familia! ¡Miren todos! ¡Les presento a todos! Me imagino que vuestro nombre debe ser Granny Smith. Mi nombre es Ignius Rock Pie, hijo de Falspar, Granit Pie. ¿Y vos podéis llamarme Claudie Quartz? Que la providencia os favorezca y que vuestra humilde morada os dé mucho bienestar. ¿Pero qué cosas tan extrañas están diciendo ustedes? ¿Cómo me dijeron que se llamaban? ¿Y G? Y creo que a ti te voy a llamar Big Mama Q. ¡Mira a los ojos a Limestone Pie! Ma y Pa son dueños de la granja, pero yo me encargo. ¡Moléstame! ¡A la orden, Capitana Gruñona! Nadie se va a meter con tu preciosa mina. ¡Ni con la roca Holder! ¡Atención! ¡Aléjense de la roca Holder! ¡Listo! ¡Ya estás feliz! Y tú debes ser... Ella es Marble Pie, mi hermanita que solo es unos minutos menor que yo, pero siempre será una bebé para mí, ¿no es verdad? Está muy emocionada por conocer a todos. ¡Ah! Y les desea a todos un feliz corazón cálidos. Ajá. Creo que Pinkie Pie siempre habla por ella. ¡Atención! ¿Qué te dije de esa roca? Solo tardaré un segundo. ¡Todos pónganse cómodos! Hay bastante espacio arriba. Y llegó la hora para la cena de víspera de corazones cálidos. Hasta ahora todo bien, prima. Ay, me muero por probar sus roles recién horneados. Son mis favoritos de la cena de corazones cálidos. La verdad, yo soy más una yegua de crema de frijoles. ¡A mí también me encanta! Ay, Applejack, ¿crees que la de ellos sea mejor que la nuestra? Pues no sería nada fácil, pero tampoco me sorprendería nada. ¿Están emocionadas por la cena? Porque adivinen quién sí. ¡Una pizza ya! ¿Y los roles calientes? ¿Y la sidra caliente? ¿Y el pastel horneado? ¿Y qué le pasó a la crema de frijoles? Tenemos sopa de roca. Es la misma cosa. Pastel horneado, sopa de roca, comida es comida. ¿Es verdad o es verdad? Sí. Ah, ¿saben algo? Esto era lo que todos esperábamos. ¿No es así, familia? Sí, claro. ¿Está bien todo, Applejack? Claro que sí. Solo estoy como violín desafinado. Afíname y a cenar se ha dicho. ¡Más roca, por favor! ¡Cobie para traer nuestros muñecos de corazones cálidos! Eso es algo de lo que sí sé. ¿Quién quiere un muñeco de corazones cálidos? ¿Estás diciendo que esa roca es un muñeco? ¡No seas tontita, tontita! Nuestros muñecos son estos pedacitos. ¿No es verdad, Marble Pie? Ajá. ¿Nuestros muñecos son... ¿rocas? ¿No se heredan los tradicionales muñecos tejidos en su familia? ¡Ay! Solo pusiste esa cara larga porque tienes una roca rara. ¡Anímate! Sé que te va a ir bien en la misión de encontrar la bandera. ¿La misión de qué cosa? Limestone Pie, tú eres el juez. Big Mac, Marble Pie, son el equipo uno. Apple Bloom y Moth, son el equipo dos. Ma, Pa, ustedes son Granny Smith. No lo vean como el equipo viejo. Véanlo como equipo tres. Y yo con Applejack, claro, porque podríamos ser primas. Y ya que formamos equipos, ¿nos pueden decir qué hacemos? Como cualquier poni lo sabe... ¡Que te alejes de la roca Holder! ¡Qué genio! Cuando las tres tribus se unieron para formar ecuestria, la primera bandera fue hecha por Nimble Thimble. Es tradicionalizar una bandera en corazones cálidos para celebrar ese famoso día. ¡Bien dicho! ¿Pero a quién le toca poner la bandera en la roca Holder? ¿Quieres decir a esta bandera? No, Tontuela, va en el punto más alto. ¿Y quién es el pone afortunado? La tradición dice, el más joven es quien... ¡¿En sus marcas listos?! ¡Ahora! ¡Pikipai, ¿puedes decirnos qué está pasando?! ¡Te explico en el camino! ¡No! Sigo sin entender. Hace rato, Lairstone Pai escondió una hermosa piedra de obsidiana. ¡El que la encuentra y estará la bandera! Todo suena muy... complicado y... rocoso. Bueno, ¿de qué otra manera se puede hacer? No sé. Espero que todos los demás lo estén pasando mejor. Ajá. Sip. Ah. Sip. ¿Y cómo conociste a Iggy? Nos eligió la Roca de Emparejamiento y nos casamos dos semanas después. La Roca decretó amaros unos a otros. Y en efecto, así fue. ¡Caramba! Tengo que ir a echarle un vistazo a esa buena Roca de Emparejamiento. ¿Creen que haya por aquí algún corcel que siembre manzanas? En efecto. ¿Y cómo es esa roca? Como una roca formada cuando la lava volcánica se enfrió rápidamente. Ah. Nunca has deseado convertirte en piedra. Una vez soñé que era una manzana. Tenemos mucho en común cuando se trata de pensar en convertirnos en cosas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Pinkie Pie! Tenemos que hacer algo, ¿no? La familia de Pinkie nunca ha celebrado un Corazones Cálidos. ¿Y ella te dijo eso? Pues a eso se refería. ¡Esas son sus tradiciones! ¡Sip! Ay, sé que ellos tienen sus tradiciones. Y nosotros las nuestras. Pero solo quiero que vean que podría ser mucho mejor. ¡Corazones Cálidos! Corazones Cálidos, Corazones Cálidos, Corazones Cálidos, Corazones Cálidos, Corazones Cálidos, Corazones Cálidos. No puede ser. ¿Qué le pasó a mi granja? Es Corazones Cálidos estilo Apple. Ya hicimos todo a su manera. Se me ocurrió mezclarlo un poco. Marble Pie, puedes usar la bandera de Westry en esta asta. Porque eres la Pie más joven. Ma y Pa Pie, les cocinaremos algo que nunca olvidarán. Y miren, todos tenemos regalos, sin tener que buscarlos. ¡Sí! ¡Esto va a ser genial! Todo eso que dijo... ¿Verdad, familia? ¡Pinkamina, Dayan Pie! No estarás a favor de ese disparate. Bueno, quería que fuéramos como una sola familia. ¿Pero olvidas lo que nosotros hacemos? Yo... Bueno, yo no lo sé. No me hagas escoger. No quería dar problemas. ¿Por qué no abrimos los regalos junto al asta bandera? Será divertido. Ya verán. Disculpa. Pusiste tu asta sobre una falla. No puede ser. No puede ser. Tienes que decirles que se fueran. Ellos querían irse. No necesitamos que nadie nos imponga sus costumbres. Todo esto fue un enorme malentendido. Por favor, yo conozco a Applejack y ella jamás le haría nada malo a ningún otro pony. Mira a tu alrededor, Pinkie Pie. Me voy a tardar años en volver a echar a andar la granja. ¿Y cómo voy a subir la roca Holder? Todo esto es culpa de ella. Entonces también es mi culpa. Creo que será mejor que regresemos a Sweet Appleacres. Tal vez con el tiempo volveremos a ser amigos. Pero por ahora es mejor darles un poco de espacio. No quisiera tener que irme. Me agrada mucho a Moth. Es tierna ya que la conoces. Todos ellos. Es el peor, corazones cálidos. ¿Y alguien ha visto a Applejack? Esta vez sí metí la pata. Esta vez sí rompí la piñata. ¿Pinkie Pie? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vine aquí a pensar. ¿Tú también? ¿Yo también? Me da mucha vergüenza volver a subir. Tu familia, mi familia. Deben pensar que soy una verdadera tonta. Ay, nadie piensa eso. Impositiva, agresiva, mala. Ay, no te ayudo. Perdón. Perdón por haberte impuesto mis tradiciones. No quiero que tengas que escoger entre la familia en la que naciste y la de tus amigas que te quieren. Esperaba que fuéramos como una enorme familia feliz. Pero ya no. ¡No digas eso! Quisiera poder quedarme, pero tengo que abordar ese tren. ¡Feliz Corazones Cálidos! Igualmente. ¿Por qué? ¡Feliz Corazones! ¿Quieren saber por qué es tan importante la Roca Holder? Bueno, su tatara tá tan tara tatara tatarabuelo, Holder Cobblestone, encontró esa roca en el nido de un dragón. Más viejo que el tiempo mismo, construyó la granja de su familia alrededor. Y aunque es una roca común y corriente, siempre les ha dado buena suerte. ¡Ah, caramba! ¡Sí es importante! Me concentré tanto en las cosas que hacían, que nunca pregunté por qué las hacían. Para Applejack, de Pinkie Pie, primas para siempre. ¡Acabas de encontrar el primer regalo de corazones cálidos en tu vida! Solo Pinkie Pie puede esconder un regalo en un tren. ¡Pero qué linda tradición! ¡Deténgan el tren! ¡Sube, pedazo de... piedra, sube! También estoy empujando muy fuerte. ¡No viene caso! ¿Necesitan ayuda? ¡Ah! ¡Lo sapo! ¿Qué quieren aquí? Yo no intentaba quitarles sus tradiciones. Quería compartir las nuestras. Estaba tan concentrada en que fuéramos una sola familia feliz, que creí que necesitábamos las mismas tradiciones. Lo que debía hacer era aprender de las suyas y enseñarles las nuestras. Y con el tiempo, hubiéramos tenido nuevas tradiciones. Les pido perdón. Bueno, no se queden ahí parados. ¡Tenemos una roca que mover! Y yo estoy a cargo. Creo que acabamos de inventar nuestra primera tradición conjunta. ¡Sacar la roca! ¡Halter de la casera! ¡Vaya quiero que a vos Yakla vuelva a tirar el próximo Corazones Cálidos! ¡Marble Pie! ¡No! 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 ¡Marble Pie! ¿Quieres desearle un feliz Corazones Cálidos a Big Mac? ¿Verdad? Y tú a ella, ¿no, Big Mac? ¡Ajá! ¡Sit! Déjenme ver. Si ustedes me preguntaréis, vosotros dos me caéis súper bien. ¡Vos también, hija! ¡Feliz Corazones Cálidos! ¡Feliz Corazones Cálidos, Pinkie Pie! ¡Su atención, ponis! ¡Moth quiere cantar unos villancicos que escribió! ¡Sí! El primero habla de rocas. Todos son de rocas. Corazones cálidos en un inicio. Es bello como el silicio. Qué día tan hermoso. Lo contrario del óxido. Ferroso.